9 de febrero comadritas y es el cumpleaños de mi pequeño dancito está cumpliendo 10 años mi preciosidad le fuimos a comprar su pastelito y está aquí soplando las velitas mi pequeño niño, muy a gusto con su familia buenos días comadritas bellas, ¿cómo están? buenos días mi príncipe azul buenos días princesa hermosa bueno ayer estuvimos descobrando el cuarto de Annie en eso nos quedamos el día de ayer y bueno pues resulta que recuerdan que esta mesa estaba en la recámara de Annie y la tenía con su casa de muñecas pero pues ya se la moví del lugar entonces pues ya quedó como que más despejado ese espacio entonces pues la tengo aquí en la cocina aquí la puse en medio como si fuera una isla buenos días princesa buenos días muchachito sí, vamos a escombrar un poquito la cocina pero pues primero voy a cocinar comadritas voy a estar cocinando primero porque ya se acerca la hora de que los niños se vayan a la escuela y pues que les doy de comer, ¿verdad? aquí tengo descongelando carne molida que por cierto ya está descongelada es carne molida especial son 722 gramos lo que compré casi es un kilo y voy a hacer un rico picadillo el día de hoy tengo zanahorias y calabaza para echarle a mi carnita entonces pues las voy a poner en una cacerola primero que nada ahí ya la veo una bueno más bien antes que nada voy a sofreír un poco de cebolla para que no se enchoquillentee la carne comadritas a mí no me gustan esas carnes todas choquillentosas entonces a mí me gusta echarle mucha cebollita así sofrita caramelizada ah no caramelizada no solo sofrita en aceitito para que se vaya cualquier este pues cualquier cosa que no me guste cualquier olorcito extraño de la carne entonces yo creo que con media cebolla estará bien la voy a picar lo más este en julianas dicen en rodajitas para poder continuar oigan comadritas como amanecieron el día de hoy que tal están con los cambios de clima ay estoy con las alergias a todo lo que da este no se me han quitado ya un poquito desde que cambié la cama de lugar pero pues ahí voy batallando con el polvo del día a día ¿verdad? bien ya que está media doradita la cebolla ya media amarillita vamos a echarle la carnita comadrita todavía está como media piedra de aquí arriba la bajé del congelador antes de que se fuera flaco al trabajo pero pues todavía como que como que todavía estaba media durita ¿verdad? pero vamos a hacer todo lo posible por deshacerla con nuestra palita comadrita ¿qué van a hacer de comer ustedes el día de hoy? a ver platíquenme ¿cuál es su antojo del día de hoy? este ¿cómo les van con los niños en casita? ¿cómo les va con este febrero loco? marzo otro poco con el clima les digo que pues aquí andamos ahí batallando con las gripas y los cambios de temperatura estamos amaneciendo a cero grados incluso a un grado bajo cero están cayendo heladas muy fuertes pero también al mismo tiempo a mediodía estamos a 25 27 grados entonces este pues los que salen temprano y luego se exponen al frío y luego también a mediodía andan en la calle pues imagínense el cambio de temperatura y pues ya ven mis hijos van en el turno vespertino así que pues ellos salen cuando cuando está el sol a todo lo que da pero entran a la escuela cuando está el sol a todo lo que da pero pues también cuando cae un poco de fresco en la tarde pero la verdad no es tanto como en las mañanas que está helando cayendo la mera helada así que pues lo siento más por los niños que van en el turno pues este matutino en las mañanas que son los que yo creo que más resienten este cambio de temperatura ¿verdad? en ese aspecto pues mis hijos casi no se enferman porque no se exponen tanto a los cambios de temperatura pero pues este pero los de la mañana sí pues mi flaco y a pesar de eso mi flaco tiene bien buenas defensas porque pues él sí que sí se expone sale muy temprano por las mañanas y se expone al cambio de temperatura casi todo el día este en la calle temprano medio día todo eso pero no se han enfermado pero yo comadritas yo soy aquí el rival más débil soy el eslabón más débil de la familia entonces pues fácilmente me me este con mucha facilidad me me resfrio últimamente bueno mientras se está cociendo lo que es la la carne se está friendo ahí con la cebollita pues voy a estar picando digo sí pelando unas zanahorias que en lo personal para mí es lo más duro y es este lo más duro que se puede cocinar se tarda más tiempo en ablandarse entonces primero le voy a echar las zanahorias a mi carnita para que ahí se den una una fritita ¿verdad? sí hijo córrele asómate y sí comadritas el día de hoy me levanté dándole un vistazo al pasado comadritas como les vuelvo a repetir el 9 de febrero mi pequeño cumplió 10 añitos entonces imaginarme que hace 10 añitos mi pequeñito por primera vez estuvo en mis bracitos que por estas fechas andaba yo batallando porque no me quería agarrar el pecho de hecho fui muy débil en ese aspecto con Dan y yo no le di pecho a Dan porque él chillaba él chillaba y con la fórmula pues él comía muy bien y no daba tanta lata se podría decir no era chilloncito pero mi leche no le llenaba después este años después pues ya supe que el detalle es que pues uno debe de insistir e insistir hasta que la agarren y este pero pues yo en ese momento pues no sabía mucho de maternidad aparte que sinceramente estaba yo media traumada ya ven que yo estoy llena llena de traumas comadrita yo perdí unos gemelitos antes de mi Dan unos 4 años antes de Dan yo perdí unos gemelitos más o menos no sé como 3-4 años antes y pues la verdad es que para mi Dancito era el tesoro más invaluable yo no quería que él llorara o que él sufriera quería evitarle a todo lugar cualquier sufrimiento entonces cuando él no quiso agarrarme el pecho desde el primer día y me di cuenta que la mamila y la fórmula la aceptaba muy bien yo ya no insistí en darle pecho a Dan preferí darle fórmula y la verdad pues nos fue muy bien con eso ¿verdad? este como les digo Dan no es enfermizo ni nada de eso este y pues sí lo malo es que salió caro porque hay comadritas las fórmulas las latas son carísimas oigan voy a estar picando papas comadritas este también para agregarle a mi picadillo yo uso la famosa papa de tierra es más baratita en este fin de semana la conseguí a 3 kilos por 25 pesos así que de una vez me traje 3 kilos y pues la verdad es que si no la acabamos porque pues por ejemplo ahorita estoy haciendo el picadillo pero igual unos en fin de semana nos gusta comer antojitos pues que hamburguesas que papas que hot dogs y todo eso pizza pero bueno como les digo este hemos estado lleno de gastos así que hemos tenido que apretarnos el cinturón ponerle candado a la cartera entonces pues los antojitos los elaboramos en casa estuve haciendo papas a la francesa el fin de semana así que este así que pues nos van muy bien que por 25 pesos tengamos papas para toda la semana y chance a veces hasta sobran pues como unas 2-3 papas todavía para la siguiente semana y si les digo yo ya no amamanté a Dan comadritas y la verdad sufrí mucho porque pues yo si quería amamantarlo aparte de que andar cargando mamilas andar cargando todas esas chivas pues ay no entonces pues no no en ese momento no tenía yo mucha información este y yo lo único que quería era evitarle el sufrimiento yo veía que él chillaba y chillaba y chillaba y yo decía no pues porque voy a torturar a mi pequeño si él quiere leche de fórmula adelante entonces así fue como lo hicimos también voy a estar picando calabazas comadritas así que pues eso me estaba yo acordando en estos días comadritas la calabaza la pico hasta el último porque como es más tiernita se la agrego al final y también les digo este pues cuando también yo me casé un 14 de febrero de hace del 2010 no si me cansé no me casé en el 2011 en el 2011 me cansé en un 14 de febrero entonces este pues ya llevo 13 años de casada también entonces también estaba yo recordando por esta fecha este imaginarme todo eso comadritas imaginarme esa vida este hace 10 años como que estaba yo haciendo por estas fechas y ahorita miren estoy picando papitas zanahorias y guisando muy sabroso para mi familia estoy a gusto estoy a gusto la verdad me tocó un buen esposo me tocaron unos buenos hijos este estoy contenta lo único que pues como siempre les digo pues me falta mi mami y me faltan mis otros pequeños que pues desgraciadamente ya no están conmigo creo que ningún padre debería enterrar a un hijo y pues es muy doloroso comadritas ya les contaré en otra ocasión pero pues aparte de eso la verdad estoy satisfecha estoy satisfecha aquí con mis pequeños estoy muy contenta y si la verdad si me siento hasta cierto punto realizada porque ellos son maravillosos la verdad los días hay días que de repente uno se siente triste bajoneado y ellos no sé cómo lo hacen comadritas pero me levantan el ánimo y si comadritas esos son los vistazos que estuve echando en esta semana al pasado habiéndole echado ya todas las verduras ya nada más falta que se consuma que se consuma este este caldito bueno le eché un poquito de agua le eché un vaso de agua para que se se cozan las verduritas creo que le voy a echar otro vasito de agua porque se ve muy seco y que se vayan cociendo al vapor lo que son las verduritas junto con la carne que ya está prácticamente cocida y frita también me gusta echarle jitomatito a veces se lo muelo pero sinceramente la mayoría de los veces prefiero picárselo le pico jitomate este ay que abajo comadritas y abajo un triunfo a la economía un aplauso es que imagínense en los días pasados estaba a 40 pesos el kilo de jitomate y me habían platicado me habían comentado que en otros estados está hasta en 80 pesos el kilo de jitomate 80 pesos vendrían siendo por ahí de que serán como haciendo cuentas rápidamente más o menos por ahí de unos 5 dólares entonces este ahorita ya bajó comadritas ya bajó lo encontré a 2 kilos por 25 pesos o sea a 12 50 el kilo entonces ya podemos comer jitomate bien a gusto ya ya hasta estaba uno pensando en comprar puro puré de tomate para los guisados mi flaco me decía no compres jitomate mejor compra puros purés de tomate porque los purés de tomate en el ahorrera por ejemplo están como a 7 pesos y te alcanza pues para tu sopa todo eso pero le digo es que viene saliendo lo mismo flaco mejor pues compremos el jitomate y yo si lo estuve consiguiendo lo más barato y buscándole mucho a 30 pesos el kilo pero les digo que en la verdura ya estaba a 40 y me decían que hasta estaba más caro en otros lados ok para sazonar voy a estar utilizando el sazonador universal que ya les había yo platicado que me encanta mucho deja un sabor muy rico y como que pinta como de rojito las carnes este como que tiene cúrcuma o no sé algo que los pinta medio rojizas entonces pues le voy a estar echando de este sazonador para este pues para que le dé buen sabor verdad en lugar de de sal pues le echo de este en este ahora sí que al gusto verdad y pues ya en la olla de atrás pues ya tengo igual hirviendo mis frijolitos y pues ya les sirvo de comer a mis pequeños antes de que se vayan a la escuela gracias a Dios que bendice nuestros alimentos de nuestra mesa aquí en casita y también allá en la casita de ustedes este vamos a comer frijolitos carnita molida con unas verduritas y pues nos despedimos comadritas aquí me despido ahora sí que Dios me las bendiga me las cuide y me las proteja que tengan un hermoso día este nos vemos en un próximo vídeo gracias por llegar hasta este punto no se les olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones activar la campanita de notificaciones dejar un comentario y compartir este vídeo que esto me ayudaría muchísimo y pues ahora sí nos vemos en un próximo vídeo bye bye